Si no me quieres nada, decime y me pierdo Si me quieres un poquito, el noble, te quiero Estas flores que te pido, no son finas, son del campo Y eso es para que comprendas, que mi amor es puro y sano Estas flores tienen algo, más que aroma, más que encanto Llevan dentro un sentimiento, que yo jamás había expresado Tienen corazón, cariño, ternura Y tienen amor, que brota mil espumas Y tienen color, que adorna la vida Y tienen la luz, que a mí me ilumina Cuando me amas tú, dilo de una vez, y juntamos nuestro amor Cuando me amas tú, dilo al cien, y después te digo yo Ay si me quieres al cien, yo te quiero al doscientos Si me quieres al treinta, yo te quiero al sesenta Ay si me quieres al treinta, yo te quiero al sesenta Si no me quieres nada, decime y me pierdo Si me quieres un poquito, el doble, te quiero Oye Lolita ¡Vamos! 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 Si no me quieres nada, decime, me pierdo Si me quieres un poquito, el doble, te quiero Si me quieres un poquito, el doble, te quiero Te propongo una manera para amarnos totalmente Un amor que nunca hiera, como Dios eternamente Sin reproches ni traiciones, sin ofensas, sin olvido Un amor que nunca cambie, ni que pase en tres mil siglos Cuenta desde ya y marca mis puntos Porque yo también anoto los tuyos Reza si me ves jugando a escondida Que yo sumaré tus besos, mi vida ¿Cuánto me amas tú? Dilo en una vez Y juntamos nuestro amor ¿Cuánto me amas tú? Dilo en uno al cien Y después te digo yo Ay si me quieres al cien, yo te quiero al doscientos Si me quieres al treinta, yo te quiero al sesenta Ay si me quieres al cien, yo te quiero al doscientos Si me quieres al treinta, yo te quiero al sesenta Si me quieres al cien, yo te quiero al doscientos Si me quieres al cien, yo te quiero al doscientos Si me quieres al 30, yo te quiero al 60 Ay, si me quieres al 100, yo te quiero al 200 Y si me quieres al 30, yo te quiero al 60 Si no me quieres nada, decime y me pierdo Si me quieres un poquito, el doble te quiere Si me quieres al 100, yo te quiero al 200 Si me quieres al 30, yo te quiero al 60 Si me quieres al 100, yo te quiero al 200 Si me quieres al 30, yo te quiero al 60 Si no me quieres nada, decime y me pierdo Si me quieres un poquito, pues al doble te quiere Fuerte, fuerte el aplauso por el maestro Iván Villazón Noblesa, voz, sabiduría en el vallenato